Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Hoy hay un tema realmente que va a ser muy, pero muy interesante, que ha sido planteado por Ana María de México. Por lo tanto, ya estamos tomando contacto con la licenciada y con una platea bastante completita. A ver si tenemos todo preparadito por acá. Yo creo que sí. Ya vamos a tomar contacto con ella. Le estamos dando los buenos días, buenos días. Virginia, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando. Y el ruidito también. Buen día, Rosita. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hace mucho frío. Bastante, te dije. Sí, sí. Bastante. Sí, sí. Bien. Hoy creo que es un tema muy interesante, ¿no es cierto?, el que plantea Ana María. Súper, porque está ligando una aflicción personal con una aflicción colectiva. Hay un término ahí que muchos de nuestros escuchantes ya conocen, pero lo voy a explicar muy brevemente, que es la palabra individuación. Sí. Pero bueno, preferiría que hagas la pregunta. ¿Vos cómo estás, Rosita? Bien, muy bien. Bien, bueno, me alegro mucho. ¿Sabes qué me pone contenta? Que sé que conforme vaya corriendo la semana va a ir elevándose la temperatura y con cielo despejado. Ah, qué bueno, buenas noticias, sí. Sí, sí. Sobre todo que hay muchos que están ahí sufriendo el frío por falta de gas o de lo que sea o de techo. Así que siempre, siempre presentes quienes están sufriendo eso. Así es. Virginia, entonces, el tema es el siguiente, lo plantea Ana María desde México y dice así. Hay un tema que personalmente me causa inquietud y que me gustaría que Virginia lo abordara en alguna columna. Por favor, dice. Se trata de cómo lograr la individuación en una sociedad tan convulsionada como la de este tiempo, de tanta confusión en medio de un proceso evolutivo de nuestra especie. ¿Cómo personalmente continuar con la búsqueda e integración de nuestra evolución inmersos en procesos colectivos como estos? Ahí estamos, ahí estamos. Individuación, gracias Ana María. Gracias por tu pregunta. Desde México, ¿verdad? México. Bien. Estamos todos iguales, pero bueno, sobre todo en América está varias veces convulsionada. Aunque te diría que es un... Yo miro en este momento noticias de distintos países y veo que hay como un común denominador de incertidumbre, de pobreza y detrás de la pobreza muchísima corrupción. Me encantaría decir, salvo en... No, por lo menos no me llegaron noticias, la gran noticia de que hay países en donde eso no sucede. Tal vez los halle, por eso no son noticias, pero la corrupción es como que se van destapando cloacas de todo el mundo y eso hay que transitarlo. Vamos hacia eso. ¿Qué es la individuación? El término lo acuña Carl Jung, el tremendo psiquiatra suizo que se fue de este mundo en el año 61, se fue grande para la época, 84, 85 años tenía, y dejó, la verdad que es uno de los autores más prolíferos o prolíficos dentro de lo que es psiquiatría, psicología. Además pintaba, esculpía, construía, e hizo todo eso atravesando él también la guerra, las guerras, las dos guerras mundiales, fue médico de campaña, o sea que cuando miramos hacia atrás, cualquier aspecto de la historia que tomemos, encontramos que otros no es que la pasaron exactamente mejor que nosotros, pero enseguida vamos a eso. ¿Qué sería individuación para Jung? Jung sería la noción de que cuando la persona nace a este plano, tiene una oportunidad, la oportunidad de atravesar la vida humana y desplegar, diríamos como con la visión de Jung y la que él tomó de distintas tradiciones espirituales del mundo, la oportunidad de desplegar una porción del todo que se envasa en una vida humana, la de Carl Jung en ese caso, la de Ana María, la mía, la tuya. Es decir que el todo, si nos ponemos a pensar, no habría otra manera, ¿no? El todo se envasa para ser parte, para ser una parte. Sin embargo, va a tener que hacer un esfuerzo especial ese ser humano para no quedar en el rebaño, para no quedar dormido, atolondrado, atormentado, envuelto por todo lo que implica pasar por la vida humana y tener muchísimos condicionamientos. Entonces, llegar a ser un individuo sería sacarse de encima esos condicionamientos, considerarlos, verlos, condicionamientos de lo que hemos vivido, de nuestra familia, como hemos dicho tantas veces, pero sobre todo condicionamientos culturales, sociales, propios de nuestra época, dice Jung. Época que hacemos entre todos, claro. Entonces, ser un individuo pleno sería desplegar eso. Venimos con potencialidades, potencialidades, pero potencialidades es como la que tiene una semilla fresca, adentro tiene la potencialidad de la germinación, como cuando poníamos el poroto, el frijol en la escuela primaria, ¿no? Veíamos con sorpresa, supongo que los chicos ya no harán eso, pero veíamos con sorpresa cómo del poroto iban saliendo las raicillas y cómo iba germinando, qué sorpresa, qué maravilla. Así somos los humanos, solo que nos cuesta germinar mucho más que al poroto. Es decir que vamos a tener que, con la vida que nos toca y la época que nos toca, germinar de todos modos, germinar de todos modos. O sea que individuación sería la germinación de la semilla que somos, la germinación de la semilla que somos. Y esa germinación, a diferencia por ahí de lo que sucede en la naturaleza, que pareciera ser que la vida toda ayuda a que algo germine en una naturaleza sana donde no esté contaminada, nosotros tenemos que germinar bajo condiciones ásperas, bajo impedimentos. Entonces, bueno, eso sería individuación. ¿Qué sería un individuo entonces? Es alguien que vivió casi siempre mucho, que ya pasó la mitad de la vida casi siempre y que con las condiciones que le tocaron y las que por sí mismo generó, armó su identidad. Y subrayaría las dos cosas. Hay condiciones que nos tocan. Nos toca atravesar esto que se da en llamar pandemia y todas las circunstancias que hoy tenemos, guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además nosotros podemos generar nuestras propias circunstancias. Y me tendría a subrayar un poquito ahí antes de pedirte ayuda. Con toda la circunstancia grande, la situación del humano es la de poder ver con eso que tiene qué puede hacer. ¿Qué puede hacer para que sea una vida interesante? Para que no se pierda la belleza, el amor, el cariño, la visión de futuro, a pesar de que el presente sea atormentador. Pienso en este momento, aunque son muchas más guerras que las que se habla, y el panorama por lo que veo es bastante más complejo que lo que nos dan a conocer, por la razón que fuera. Pienso en los refugiados de guerra, los refugiados de todo el mundo, por todas las razones, hasta por razones climáticas. Aún así, de una amiga que trabaja en lugares así, en distintos países del mundo, encuentran la manera de hablar de sus cosas, cantar las canciones de su país, abrazarse entre seres queridos o entre vecinos o entre ecoterráneos, generar con un poco de techo algo de comida, generar de todos modos algo distinto de la desgracia que están viviendo colectivamente. Y tener una visión de futuro, cuando esto termine, cuando volvamos a nuestra tierra, cuando consigamos trabajo, cuando recupere mis cosas. El ser humano tiene entonces la posibilidad de no quedarse solamente condicionado por lo que acontece desde afuera. Y la idea de crear las propias circunstancias siempre me parece atractivo, porque bajo condiciones difíciles cada tanto sucede que vemos que alguien que trabaja, tiene dos trabajos, cría a sus hermanitos, vive en un lugar desventajado. No obstante, está terminando la escuela secundaria o la primaria o está desplegando una carrera en medio de condiciones muy adversas. Esa persona es la que genera, crea su propia circunstancia. A eso se le llamaría de ese modo. Y bueno, ahí es donde uno no tiene que dormirse. Donde uno necesita volverse activo para, con eso que tiene, hacer algo bueno, aunque sean circunstancias tan difíciles. Rosita, ¿me ayudás un poquito con esto? Pensaba en lo siguiente, que hay personas que muchas veces me puedo involucrar, ¿por qué no? Porque soy parte de la humanidad y porque soy un humanito más como vos solés decir. Pero a veces uno se siente un poco impotente e incluso con falta de herramientas para enfrentar una situación que de repente se torna muy adversa, como por ejemplo pensar en aquellos intereses que sabemos que los hay, que intentan dejarnos devastados. ¿Cómo hacemos frente a esa situación cuando sentimos que no somos capaces? Es muy importante esto. Mira, recién hablaba de que Jung pasó a las dos guerras. Digamos que lo que está sucediendo en una parte, una parte de lo que está sucediendo lo ha pasado, lo han pasado muchos de nuestros ancestros y con eso salieron adelante. O sea que ha habido pestes, ha habido guerras, ha habido hambre, ha habido frío, sin gas ni cosa parecida y han podido salir adelante, han migrado para poder tener una vida mejor o donde fuera han plantado su semilla y frutificaron. Y los hemos podido conocer, a veces grandes como mis abuelos, y pudieron hacerlo. En épocas donde a lo mejor lo que había era menos noción de qué era lo que estaba pasando. Porque por ahí lo que había era alguna carta de alguien que se había enterado de algo, o lo que había era eso. Ahora, por ejemplo, se escuchó de la sirena que pasa por allí, ¿no? Para hoy una sirena es, en algunos países, maremoto. Hay que correr en aquella dirección. En otros países es guerra. O sea, es alarma. Estamos, a diferencia de otras épocas, quizás con muchas alarmas encendidas, muchas sirenas adentro. Peligro, peligro, peligro. Te vas a quedar sin trabajo. No vas a poder dar el alquiler, pagar el alquiler. Peligro, peligro. Te vas a enfermar. Peligro. Y está todo el tiempo el sistema nervioso central, la parte que tiene que ver con generar alarma para tomar recaudos al respecto. No solo está azuzada por el entorno, o sea, que se aprieta ese botón todo el tiempo, sino que es muy confusa la información. Y ahí sí, yo te diría que es donde nos diferenciamos de nuestros ancestros. Nunca, nunca hubo tanta confusión provocada como ahora. Por las razones que fuere. Como vos decías, intereses creados, ¿no? Intereses creados. Y el interés es insondable y juega con la vida de todos nosotros. Entonces, lo que plantea Ana María creo que es no solamente que haya lo que sabemos que hay. Todo el tiempo cambia el panorama y nos preguntamos qué es lo que hay. Realmente, qué es lo que hay. Y depende de por donde uno transite, las respuestas son diferentes. Pero sí, lo que hay es mucha confusión. Si sabemos que hay un incendio, los bomberos recién pasaron, o una ambulancia, sabe hacia dónde va. Sabe con qué se va a encontrar más o menos. Lleva las herramientas para eso. Y todo eso, con todo, le da seguridad al bombero para ir hacia el incendio, o el accidente hacia el cual están acudiendo, o lo que fuere. Alguien que sea descompuesto, porque aquí, por lo menos también, los bomberos van hacia eso. Pero nosotros no sabemos hacia dónde estamos yendo, ni qué tenemos que hacer ahora. Es un escape de gas o es un incendio, o está por haber un terremoto, o ya lo hubo. Me lo pueden explicar. Entonces, Ana, lo que estás describiendo, debes estar ahí operando. Ay, pobrecita, te veo, te veo con los ojos del oído. Con los ojos del oído. Sí, hay un pequeño copre que no sé de dónde sale, así que prosigamos. Sí, sí, por mi parte no hay problema. Sufro porque debe estar sufriendo. Eso también, ves, lo agregaría. Además de lo que nos pasa a nosotros, está la compasión por lo que les pasa a los demás. Toda persona que se hace la pregunta que Ana María se está haciendo, ¿cómo puedo individualizarme? ¿Cómo puedo volverme un individuo, una persona, una persona de bien? Sufre porque otros se están preguntando si voy a comer hoy, ¿no? Entonces, la respuesta empieza a ser, te diría, en dos direcciones. Una es trabajar con lo que hay inmediato. O sea, que a pesar de las circunstancias, las cosas de siempre igual siguen pasando. Alguien lidia con su niño que no quiere ir a la escuela, que está asustado, que el barrijo sí, que el barrijo no, que no puedo respirar. Pero eso, que la dosis sí, que para esa edad no, para la otra edad tampoco. Que la uso, que no la uso, tiene que tomar decisiones sobre su niño, sobre su trabajo, sobre su propia salud, sobre el dinero. O sea, la vida. La vida sigue aconteciendo. Y a eso se le suma el contexto grande. Entonces, la respuesta que se me asoma, digamos, o la respuesta que me doy a mí cada vez que me levanto bajo esta misma circunstancia, es que trabajo sobre mí, el trabajo sobre sí que tiene que hacer alguien que aspira a desplegar su identidad, es con el impedimento. Diría que es pese al impedimento y también gracias al impedimento. Gracias al impedimento. Es decir, que ese impedimento, el impedimento del viento adverso, hace que el pájaro tenga las alas firmes. Acá tenemos vientos adversos. Entonces, lo primero es saber, es como el cimiento. El cimiento es saber que esta es mi circunstancia. Yo me atrevería a decir que si Ana María se hace esa pregunta y si alguien se quedó escuchando hasta aquí y sigue las columnas y demás, es porque sabe que su trabajo va a ser un aporte al todo. Al todo. Es decir, que a este todo que le está pasando esto, si yo consigo la calma, si yo consigo la serenidad, si yo consigo el optimismo, voy a poder colaborar con mi entorno. Entonces, es gracias al impedimento. Gracias a los impedimentos, Jung fue Jung. O sea que, bueno, ahí, porque es una figura pública y muchos seguimos y admiramos su trabajo y nos sentimos consolados con su visión. Lo que él decía era que uno, cuando nacía, lo voy a decir con mis palabras porque no recuerdo textual, bebe del espíritu de la época. Esa es la expresión, el espíritu de su época. Es así, es de él. Y que cada individuo que trabaje sobre sí puede ir dando una tonalidad diferente al espíritu de la época. Lo que yo veo, además de la confusión general, es más que nunca, Rosita, gente que está necesitando dar algo de sí, que está necesitando justamente, no para estar solamente cómodo y sentirse bien, convertirse en un individuo realizado, sino desarrollar sabiduría en medio de este contexto. Y lo que Jung diría, posiblemente tomando a los antiguos, a los taoístas, a la gente de la India, del África, de los pueblos originarios de América, porque estuvo con todos el Señor. Nacemos en la época en que somos necesarios. Nacemos en la época en que somos necesarios. Y en esa época podemos hacer una diferencia, aún con la vida pequeña que tengamos. Como dice el querido Galeano, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. De modo tal que parte de la respuesta sería para Ana María, no dejes de hacer lo bueno que estás haciendo y de ver con qué de lo que te rodea, podés crear tu circunstancia para poder aportar a la época y cuando uno aporta la época se siente feliz, pese a la desventura. Siente una parte de sí, el gusto de que a pesar de todo seguimos haciendo algo bueno con este tiempo azaroso que nos está tocando. Rosita, ¿querés agregar algo? Y supongo que vamos a la tanda. Entiendo y pregunto, ¿la adversidad es una buena maestra? Si uno es un buen aprendiente, sí. ¿Ya me lo contestaste? Si uno es un buen aprendiente, sí. Podemos empezar por ahí y la seguimos en un ratito. Dale, dale, cómo no. Ahora sí, estamos de vuelta con Virginia Gawel y este, Virginia Gawel, perdón, en Mapas para la Vida, como todos los martes, y respondiendo a esta inquietud que nos ha planteado Ana María desde México. Virginia, ¿estás ahí? Estoy aquí, estoy aquí. De manera tal, entonces, usé la palabra aprendiente porque me encanta, existe, enseñante y aprendiente. O sea que la adversidad puede ser enseñante si uno es aprendiente, ¿no? Hay como casi un gerundio ahí, aunque no es exactamente, pero es como un proceso que va aconteciendo. Me gustaría agregar que no solo la adversidad. Con frecuencia nos disponemos sin capacidad de aprendizaje, o pensando que de ahí no hay aprendizaje, ante la ternura, ante el amor, ante los buenos tiempos. Ellos también son aprendientes, pero pareciera ser que la adversidad, como presiona, nos obliga a la semilla a que salga a la luz. Nos obliga a germinar, pero también la adversidad, cuando es muy fuerte, es como si la semilla que está emergiendo, germinando, recibiera un pisotón desde afuera y se quebrara, pero si sigue con el proceso, va a poder germinar, si sigue con el proceso. En el humano, la resiliencia, que hoy en día es una palabra que creo que casi todos conocemos, ¿no? La capacidad de salir fortalecidos de los grandes desafíos es algo propio del ser humano, pero también de todos los seres sintientes. Entonces, en relación a esto, ¿cómo hacer para seguir con el proceso de individuación? Generar la propia circunstancia es crear la oportunidad o tomar la oportunidad que nos es dada. La oportunidad de que, la oportunidad de estar en comunión con otros, es muy importante para que el tiempo presente, un tiempo convulsionado, no nos aplaste, no aplaste ese impulso de vida que tenemos. Estar en buena compañía, en buena compañía, aunque sea por internet, Rosita, en los cursos que habitualmente doy, donde hay gente de distintos países, como sabés, hablamos como un mismo idioma. Necesitamos saber que, además de las lenguas que existen y que llamamos idiomas, hay un idioma en común que tiene que ver con las cosas que nos interesan, las preguntas que nos hacemos, la elección de cosas que consideramos buenas. Tiene que ver con libros, tiene que ver con música, tiene que ver con ideas, tiene que ver con la enorme necesidad de tener pensamiento propio. Entonces, quien es así, con frecuencia no encuentra fácilmente su lugar en el mundo. Entonces, a buscarlo, porque hoy con la tecnología se nota más que nunca que hay mucha gente trabajando sobre sí. Y hay mucha gente haciendo lo otro que es indispensable. Digamos que son como dos patas, o como somos los humanos bípedos, bueno. Una pata, una pierna sería el trabajo sobre sí, tomar la oportunidad de belleza y tomar la oportunidad adversa para fortalecernos. Pero la otra que necesita el conjuntamente es ver de qué manera puedo enriquecer a mi entorno, de qué manera puedo ayudar al que está más vulnerable que yo. En ese punto, siempre hay alguien a quien volcar eso. Inclusive los niños lo pueden hacer. Y quien como niño se acostumbra a eso, crece con un psiquismo más fuerte. La persona que colabora, otras veces hemos hablado de esto, ¿no? La persona que colabora con lo más grande que sí misma, propende a volverse un ser más completo. Diríamos que nuestro espíritu, nuestra esencia, se solaza, se regocija ante el bien cumplido hacia los demás. Entonces, si es una época tan adversa, es buscar dónde yo puedo ser útil, inclusive dentro de la propia familia. ¿Dónde puedo yo generar pequeños gestos de belleza, de compañía, de gratitud? Entonces, esa persona se sale un poco de la locura general. Hay que tener fortaleza también para eso. Pero al salirse un poco de la locura general, se encuentra con que se puede también estar un rato riéndose, cantando, leyendo, haciendo una lectura conjunta, siendo creativo para generar bienestar. En ese momento, lo que estamos haciendo, de paso vamos por el otro lado, que es la biología. Lo que estamos haciendo es generar antidepresivos. O sea, cuando nos disponemos de esa manera, generamos antidepresivos. Y eso no es poco decir. Toda medicación que existe en la farmacia existe porque nuestro cuerpo tiene algo en común con eso que nos puede quitar un dolor de cabeza, por ejemplo. Esto significa que los antidepresivos existen porque dentro hay receptores, hay sustancias para asimilarlos. Y si las hay, es porque nuestro sistema nervioso genera sustancias antidepresivas. O sea, que no hace falta o no necesariamente hace falta que venga de la fuera. Entonces, hoy, con esto que tengo, ¿cómo me genero en este rato una situación antidepresiva? ¿Para alguien es, pienso en personas concretas, pintar mandalas? ¿Para alguien es tejer ropita para los nenes del hospital? ¿Para alguien es cantar en un coro? ¿Para alguien es reunirse con determinados amigos, hacer lecturas y estudiar determinada cosa? ¿Qué me hace sentir bien? Y a lo mejor Ana María podría decirme con mucha justicia, mira Virginia, me hacía bien antes, pero ahora no hay nada que me haga bien. Esto es tan grave, tan terrible, tan mentiroso, tan desconcertante todo lo que pasa, que no hay nada que me haga bien. Cuando no hay nada que nos haga bien, a veces hace falta ayuda profesional, a veces hace falta medicación desde afuera, sí, claro que sí, de distinta índole. A veces medicación natural, otras veces no. Pero con más insistencia, en ese caso, debemos ver dónde antes estábamos en una situación que nos hacía bien. Porque aunque no nos sintamos con ganas de hacerlo, no me da ganas de leerle a un amigo algo lindo como hacía antes, no me da ganas de juntarme con gente, ya no tengo ganas de ir al coro. Hacelo igual. Hacelo igual. Porque antes, cuando éramos chiquitas, ¿viste qué se decía? Comer y rascar es cuestión de empezar. O sea que cuando no hay hambre, hay que comer igual. Y por ahí, de a poquito, el hambre se despierta. Inclusive si uno no come, se achica el estómago. Hay veces en que emocionalmente el estómago invisible se nos achica. Entonces, como nos sentimos demasiado apagados, nos vamos retirando de los lugares, de las personas, de las actividades que nos hacían bien. No, no lo hagan. No lo hagan. Hace falta eso. Aunque no disfrutemos tanto como antes. Porque si no, nuestro estómago invisible se vuelve más chiquitito. Y cada vez nos cuesta más la vida. Entonces, hace falta decir, a ver, de acá para allá, el problema colectivo. De acá para acá, es como cuando uno dice, no hablemos de eso ahora, por favor. No, noticias ahora no. Hablemos de tal tema, ¿no? Cantemos, no sé, hagamos un collage entre todos. Volverse creativo para generar endorfinas, sustancias antidepresivas, es algo muy importante. Es muy importante caminar, es muy importante ventilar el cerebro. Y es muy importante usar el pulgar y el índice, que son dos dedos muy importantes también, que sirven para tomar el control remoto del televisor. Ver cuándo hay que usar el pulgar para apagar. Y eso puede ser un factor de salud, de salud. Hay que no permitir que ensucien nuestro interior con información falaz, con información dudosa, con información triste, 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 una tras otra, tras otra, tras otra. Sabemos, Rosita, vos más que yo, con tu profesión, que el horario pico es básicamente el de la noche. Con eso nos vamos a dormir. Entonces, mucha prudencia. ¿Qué me doy a mí misma antes de irme a dormir? Porque lo que puedo generar es más depresión, es más depresión. Y la sensación fatal de sin salida, sin salida. Hay una salida, saldremos, juntos saldremos. Pero cada vez hay que poner un límite claro. Acá no le doy permiso ni a la información, ni a la tristeza. Si yo puedo, esta porción me la guardo para conservar mi salud mental y mi dosis de endorfinas en sangre. Porque después, sin eso, hace falta remontarlo con más dificultad. Rosita, ¿redondeas vos? Creo y estoy totalmente convencida que siempre hay una motivación que nos ayude a continuar el camino, el sendero, que es la vida. Porque ayer, por ejemplo, pensaba en esto, en una circunstancia que consideraba un poco adversa. Nos pasan las cosas que nos pasan o las situaciones que vivimos porque estamos vivos. Porque si no estuviéramos vivos, no nos pasaría. Y peor, pensé, es estar muerto en vida. Entonces, siempre hay un motivo. Lo tenemos que encontrar. Sí, sí, y saber, cuando estamos así oscuros, saber que eso es transitorio. Te dirías, redondeando, en distintas tradiciones de sabiduría, que son las que toma la psicología transpersonal, la visión de lo oscuro es algo de eclipse. Es algo que va a pasar y hace falta, así como decías de la adversidad como lugar de fortalecimiento. Una cosa que nos enseña o nos puede enseñar la adversidad es a recordar que eso va a pasar, es transitorio. Es, dicen los budistas, impermanente. Los budistas entrenan, básicamente, los monjes, los que abrazan esa disciplina día tras día, en, se llama realización de la impermanencia. Básicamente es darme cuenta de que eso está pasando, inclusive esta emoción que tengo tan triste, tan oscura, tan opaca, va a pasar. Lo que no paso, soy yo, pero yo en mi fondo. Lo inmortal en mí no pertenece a las leyes de lo transitorio. Lo inmortal en mí pertenece a otra cosa. Esa esencia, eso, el sí mismo le llamaba Jung. Entonces, voy a tomar esto como escuela, ahora me siento terrible, fatal, pero volverá, volverá el tiempo luminoso. Lo que sí hace falta en el mientras tanto, cosas que no lo recuerden. Esos libros, esas personas, esas actividades. Refugiarnos, eso es tomar refugio en la gran verdad. Bien. Rosita, gracias a vos, gracias Ana María por tu pregunta. Gracias Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido. Chiqui que está allí haciendo múltiples tareas. Y gracias a nuestros escuchantes, gracias Ana María por tu pregunta. Y seguimos generando, todas las demás columnas están en el canal de YouTube del Centro Transpersonal de Buenos Aires, o el que prefiere Spotify, ahí también estamos. Bien. Quería contarte algo que me da mucha motivación. Y es cuando veo crecer flores entre las piedras. Oh sí, oh sí, totalmente. Invencibles, ni las piedras. Encuentra la vuelta. Así es, busca la luz. Exactamente. De hecho, en la psicología transpersonal se le llama holotrópico. Como que nosotros, eso sería fototropismo, ¿no? Dar la luz. Y los humanos somos holotrópicos. Buscamos la totalidad. Holos es eso, ¿no? Entonces, bueno, seguir el impulso que nos lleva a ser totales, a ser plenos, a sentirnos con los demás, es ir encontrando cuál es ese impulso y darle riego y cuidado, mantenimiento. Gracias, Rosita. No, a vos, Virginia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso muy grande. Gracias, gracias. Virginia Gawel con nosotros entonces, en esta nueva columna de hoy 3 de mayo, tratando una temática que propuso Ana María desde México. Esto fue hasta el momento entonces en nuestra columna, pero antes de despedirme de ustedes, quería recordarles que para proponer temas, como lo hizo Ana María, pueden comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97. Y ahora sí, hasta aquí con ustedes, Mapas para la Vida. Y ahora sí, hasta aquí con ustedes,